Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Jaime de Cerro, soy profesor en la Escuela Técnica Superior de Higienes Industriales. En primer lugar, agradecer a la UPM la posibilidad de la organización de estas jornadas, que espero que sean muy fructíferas para todos nosotros en nuestra labor docente. La estructura ya la conocen. Vamos a empezar con una charla un poquito más larga y luego tendremos sesiones muy breves de presentación de experiencias de innovación educativa basadas en gamificación. En primer lugar, quería agradecer a la profesora Ruth Contreras, su presencia aquí con nosotros, profesora perteneciente a la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, profesora de Educación Superior e investigadora activa en proyectos de investigación nacional e internacional. Actualmente coordina un paquete del trabajo del proyecto CO3, tecnologías digitales disruptivas para co-crear, co-producir y co-administrar servicios públicos junto con ciudadanos. Financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte H2020 de la Unión Europea. El proyecto que utiliza Gamificación pretende evaluar su impacto social, identificar las mejores prácticas emergentes e individualizar las métricas para un plan de sostenibilidad a largo plazo. Las áreas de su actividad son los estudios de juego, aprendizaje basado en juegos digitales, gamificación, aprendizaje mejorado por tecnología, juegos serios, diseño de interacción, y es co-fundadora del Observatorio de Comunicación Videojuegos de Entretenimiento del OCVE-INCOM, fundado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Vic. Evaluadora Externa, A3ES, Agencia Portuguesa de Evaluación y Acreditación, Multimedia y Juegos, y blogger en Power Apps de Stilox, blogs de la revista de investigación y ciencia, la edición española de Santa Ific American. Pues sin más, agradeciendo de nuevo su participación. Cuando quieras, Ruth. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, yo voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en los últimos, digamos, casi seis, siete años, trabajando con diferentes ámbitos, no solamente trabajo con temas de gamificación, he empezado más bien en esta área desarrollando juegos educativos, lo cual tiene muchas similitudes, porque estamos hablando en todo caso de elementos de juego que se comparten. Bien, y a partir de aquí, pues, voy a ir utilizando diferentes temas. Como palabras claves hablaré un poco de gamificación, no entraré demasiado en detalle el significado, porque creo que todos aquí lo conocen ya. Sin embargo, sí que me centraré más en un tema que es el diseño centrado en el usuario. Hablaré sobre investigación de usuarios, sobre todo, diferentes bases de diseño, y hablaré específicamente de lo que son métodos y técnicas, que es lo que, en este caso, es el nombre de la charla, centradas para poder generar cualquier estrategia de gamificación, y nos centraremos precisamente en qué métodos y técnicas del diseño centrado en el usuario pueden ser útiles para la gamificación. Bien, como decía, tengo ya un tiempo investigando en esta área, por lo cual muchos de los resultados que comentaré aquí o de los análisis a los que he concluido vienen de hacer docencia en dos universidades prácticamente, que es donde he estado haciendo experimentación, que es en la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas, que es un centro adscrito a la Universidad de Barcelona. Tenemos aquí un grado de videojuegos, y es básicamente con los chicos de grado, que es con los que he estado participando o experimentando, y por otro lado también en la Universidad de Vic, donde tenemos un grado que es de multimedia también y videojuegos, y por otro lado con el grado de comunicación audiovisual, que también es con quien ellos he estado aplicando en muchos de estos experimentos de gamificación. Bien, quería hacer hincapié en que, claro, se habla y en todo lo que es la literatura prácticamente podemos encontrar, es muy diversa en todos los estudios que podemos encontrar actualmente, podemos ver que hay muchas experiencias positivas, o en literatura se muestra que la gamificación es útil, pero sí que quiero hacer o aclarar que no en todos los casos es un éxito, depende de muchas cosas, el que la gamificación pueda llegar a un buen punto, un buen puerto, depende pues del contexto, depende de las experiencias previas que hayan tenido los estudiantes, depende de las motivaciones que tengan o que se les den a los estudiantes para poder participar en esas estrategias gamificadas, dependen de muchos casos. Entonces, no todos, en todos los casos es un éxito, y por eso lo aclaro, la gamificación se aplica en una gran variedad de áreas y servicios, salud, no solamente en la parte de educación, en recursos humanos, es muy diversa donde se está aplicando actualmente, pero yo creo que en la educación es un caso muy particular, precisamente porque lo que está haciendo es que el estudiante está recibiendo un servicio de nosotros como profesores, y por lo tanto, al momento de estar implementando una estrategia gamificada dentro de la asignatura, pues pueden verlo como algo que, si no están acostumbrados a ello y han estado recibiendo constantemente una educación muy tradicional, pues puede ser como incluso a veces molesto, o algo extraño al momento de recibirlo. Todos estos comentarios vienen de diferentes modelos que hay en la literatura, podemos encontrar un sinfín para todos los que son investigadores del área de la gamificación, podéis encontrar que hay muchos ejemplos sobre, o modelos propuestos en la literatura. Una buena guía es el artículo que coloco aquí, que muestran una multitud de aproximaciones, se llama Psychology Charging Communication, a Review of Information Systems, que nos da un panorama de la cantidad de modelos que existen actualmente de gamificación propuestos por diferentes investigadores, y también en la literatura podemos encontrar diferentes tipologías, tipologías de qué, de usuarios. Seguramente también para los que son investigadores, les sonará lo que es las tipologías de usuarios de Bartle, de Richard Bartle o, por ejemplo, de André Mazersky, que también ha sido un poco, lo que ha estado haciendo es refinar precisamente estas tipologías de usuario que propone Bartle, pero yo creo que muchas de ellas, o no lo digo solo yo, otros autores también coinciden en este tema, en que esas tipologías de jugadores son muy generales, son muy incipientes o son muy particulares, dependen de las características de cada grupo con el que se ha experimentado, y por tanto, y ninguna de ellas aterriza en algo que es un punto muy importante, que es lo que les motiva a los usuarios. Y yo creo que en este punto hace falta aún más investigación en cuanto a lo que es definir no exclusivamente las tipologías a nivel motivacional, sino también poner unos parámetros de circunstancias, unos parámetros de motivación. Y esto de alguna manera nos llevaría a generar lo que se conoce como profiling en inglés, definir estos user profiles o perfiles de usuario. Aquí es donde, a raíz de estar leyendo durante muchos años para poder implementar gamificación en mis asignaturas, pues, y por otro lado, conozco toda la parte de lo que es la experiencia de usuario, ahora muy en boga, el UX, no sé si seguramente os suena, pues, a partir de este concepto que nace en empresas, sobre todo en el área de marketing que se utiliza cada vez más, pues, empiezo a hacer un acercamiento a todo lo que es el diseño centrado en el usuario. ¿Por qué? Porque no solamente se centra en crear, generar experiencias, productos, que sean pensando en dar un buen diseño gráfico, que una buena calidad en los contenidos para el usuario, sino además porque se centra específicamente, como ya lo dice, en dar una buena experiencia. Y, por tanto, es en generar buenas emociones, en generar buenos sentimientos. Y, claro, ese es un punto que concuerda con lo que la gamificación busca y, obviamente, lo que la educación está buscando, motivar al estudiante. Entonces, podemos ver que, normalmente, pues, el estudiante, o cuando se le hacen encuestas, pues, puede decir o puede comentar que hay algo que le parece bien, pero, realmente, las opiniones o las emociones que le ha provocado no siempre se expresan claramente o no del 100% conforme lo ha pensado. Bien, el diseño centrado en el usuario, para quien no lo conozca, entraré un poco más en detalle, busca, prácticamente, conocer a fondo a los usuarios. Esto es, utilizando información tanto cuantitativa como cualitativa, con diferentes métodos, que ahora iré comentando algunos que son bastante útiles para la gamificación. Busca, además, diseñar productos que resuelvan necesidades, en este caso, pues, la educación, no solo productos, sino también servicios, puede llegar a verse la educación en este sentido como un servicio, y se ajusta a lo que son expectativas y motivaciones que mueven al usuario a hacer algo. Y, finalmente, pues, todo lo que se está llevando a cabo está siendo a prueba constantemente. De aquí que estos métodos, estas técnicas que yo quiero recuperar y que quiero mostrar, sirven en el caso de la gamificación, porque, como antes ya he mencionado, en toda la literatura que encontramos actualmente de gamificación, pues, todavía hay algunos huecos, hay algunos puntos en los cuales hace falta investigar más, no solamente quedarnos con las metodologías, o, perdón, tipologías, que suelen ser bastante acotadas y que no a todo el mundo representan esas tipologías de jugadores, y también en el tema de los métodos, en los cuales hace falta todavía ahondar más. También el diseño centrado en el usuario tiene algo muy similar o una otra característica que comparte con la gamificación, que es un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir? Pues, se tiene que estar en un conjunto de tareas agrupadas en pequeñas etapas que son repetitivas y que a partir de aquí de estar generando todo este tipo de actividades en la gamificación, hay que estarlas refinando constantemente. ¿Por qué? Porque dependerá de la información que nos dé el usuario o, en ese caso, el jugador, cuando está utilizando el estudiante un juego, pues, de eso dependerá que vaya a llegar a buen puerto. Lo que es investigación de usuarios, que está todo dentro del diseño centrado en el usuario, pues, es una serie de técnicas que pueden utilizarse en cualquier etapa o ciclo de diseño y desarrollo de un producto. Si esto lo entendemos como gamificación, pues, tenemos varias etapas, pues, siendo este un producto y, por tanto, las técnicas que pongo, que están en la parte superior, se pueden ver, pues, son muy variadas, dependerán del momento de esa etapa que se va evolucionando y a partir de aquí, pues, si estamos, por ejemplo, en la primera etapa en la cual estamos intentando generar unas mecánicas básicas de un juego para poder implementarlas en una asignatura, pues, las técnicas más útiles en este sentido, pues, sería, por ejemplo, generar un focus group con un grupo de estudiantes, alguna pequeña entrevista, algún playtest, si ya hay alguna idea general de cómo vamos a desarrollar esa estrategia de gamificación con ellos, algunos cuestionarios. No significa que todas ellas tengan que hacerse, es simplemente ir seleccionando. La idea de lo que es el diseño central en el usuario, precisamente, no es una metodología, es una filosofía que lo que nos invita es a seguir una serie de pasos para que podamos ir, perdón, para poder ir puliendo esa idea que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, y ya que los usuarios son el foco del diseño central en el usuario, pues, aquí estamos poniendo en todo momento al usuario como ese punto focal con el cual vamos a estar testeando. Y, por tanto, es importante que haya un enfoque de métodos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente utilizaremos un cuestionario para evaluar cómo será la experiencia, tanto previa como posterior, sino que es ir mezclando, ir seleccionando estas técnicas para poder tener diferente información que esté involucrada directamente con el perfil del jugador. Bien, una de las técnicas que más se utiliza en todo lo que es diseño central en el usuario, también en todo lo que es evaluación de videojuegos, y de aquí esto también lo recupero del área específicamente del desarrollo de videojuegos, que son los focus group. Todo el mundo conoce aquí lo que es focus group. En este sentido, y me centraré específicamente en qué parte es donde es útil, es útil en esta parte previa de cuando estamos empezando a generar el juego, cuando estamos empezando a generar un juego que queremos introducir en una asignatura, pues es útil reunirse con un par de estudiantes para ver cuáles son esas experiencias previas que han tenido con otras asignaturas. Hay un libro que si no lo conocéis os recomiendo ver, que está editado por la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama Gamificación en Aulas Universitarias, precisamente, en donde aquí hemos reunido una serie de experiencias de lo que hemos ido desarrollando en varios cursos. En este libro son experiencias del año de 2013 a 2015, prácticamente. Los errores que encontrábamos o la mayor barrera que encontrábamos más bien con los estudiantes era que se quejaban todo el tiempo de que al no tener nunca previamente una asignatura que hubiera estado gamificada donde se hubiera introducido un juego, lo veían como algo extraño, como que tenían que hacer un esfuerzo doble y no era única y sencillamente llegar, sentarse, escuchar cátedra y ya está. Entonces, esto, por eso es interesante escuchar previamente cuáles son sus experiencias antes de lanzarse a crear una experiencia gamificada o aplicar gamificación en una asignatura. Porque, como he dicho, no en todos los casos es de éxito. También, nosotros hemos utilizado muchas entrevistas para poder entender a través de que hemos realizado a lo mejor con un cuestionario previo o en este focus group si detectamos alguna persona que sea un punto que puede darnos mucha más información relacionada a experiencias que han tenido previamente o puede ser el caso de que detectemos un grupo en el cual ya han hecho previamente alguna otra asignatura gamificada, pues a través de la entrevista podemos obtener mucha más información específica sobre cómo podrían llevar a cabo, cómo podemos llevar a cabo o qué se hizo previamente y de aquí iniciar una nueva estrategia de gamificación. en el caso de la asignatura que hemos estado o que estoy implementando hay otros profesores también que están haciendo lo mismo lo que hemos hecho es a partir de que ya ha habido varios profesores que están haciendo estas estrategias de gamificación o implementar estrategias de gamificación en sus asignaturas pues hay estudiantes que se quieren incorporar a ayudarnos como becarios para también aprender a cómo ir introduciendo esos elementos de juegos en algunas asignaturas y se toman muy en serio el tema de lo que son realizadas entrevistas en el cual ya están incluyendo dentro de ese método de análisis no solamente la idea de hacer las preguntas sino también incluyen todo el tema de lo que es observación que es otro método por eso hacen grabaciones en ese sentido para poder después analizar con mucho más detalle todo lo que se ha dicho dentro de la entrevista hay otro punto aquí que también nosotros otro método que utilizamos que son cuestionarios o encuestas el cuestionario o encuesta pues también va dependiendo en qué etapa la queremos utilizar en el caso de si queremos utilizarlo cuando previamente a implementar una estrategia de gamificación lo que hacemos es que utilizamos encuestas demográficas demográficas o de consumo que hayan utilizado previamente los estudiantes aquí hay una que muestro en el cual previamente nosotros preguntamos directamente a los jugadores qué tipo de juegos consumen ¿por qué? porque me puedo encontrar con un grupo en el cual no les gustan los juegos o no consumen videojuegos entonces en este sentido si previamente detecto que el grupo es un grupo que no juega no todo mundo es jugador en este caso pues quizá las dinámicas que yo voy a implementar en mi estrategia de gamificación tendrían que ser mucho más simples o mucho más fáciles para poder introducir dentro de la asignatura otra forma que nos sirve de implementar previamente para analizar los gustos del usuario es también detectar tendencias qué tipo de género de juegos utilizan si prefieren juegos que sean de estrategia o prefieren algún juego que sea de aventuras todo esto o esta información que reunimos nos da muchas pistas para poder tener claramente datos de cómo vamos nosotros o cómo tendríamos que diseñar nuestra estrategia de gamificación en el caso del proyecto que se comentó anteriormente en el que estoy participando ahora claro cuando hablamos de una entrevista es fácil hacerla a un grupo si tenemos un grupo de 20 o 30 personas el tema de la entrevista es útil pero si estoy yo trabajando a nivel europeo con un grupo grande de personas las entrevistas van a ser un poco más complicadas entonces en este sentido y aquí quisiera sugerir en el caso de cuando son encuestas o cuestionarios hay una muy útil que se llama Bipolar Landerin Interview que es de un autor de dos autores llamados Pifarre y Tomico es una exploración psicológica que básicamente lo que hace es intentar obtener aspectos positivos y negativos de algún servicio que hayan tenido previamente los usuarios esta es una entrevista pero esa misma entrevista existe en encuesta que se puede utilizar se llama Pocket BLA y lo que hace es facilita esa exploración en lugar de hacer una entrevista lo hace a través de una encuesta entonces de esta forma podemos obtener información de gustos de los usuarios y esto nos dará unas pistas de qué mecánicas tendríamos que utilizar previamente antes de empezar a realizar la estrategia de gamificación relacionada con esta misma que he comentado en la primera la entrevista de Bifarra y Tomico lo que nos da son unas guías de cómo podemos ir ya previamente nos puede dar datos de cómo diseñar pero posteriormente también una vez que hemos acabado de implementar esa estrategia de gamificación podemos utilizar esas mismas herramientas para evaluar cómo ha ido la la estrategia gamificada en este sentido estos son datos de de la escuela que he comentado que está adscrita a la Universidad de Barcelona que se llama ENTI en la cual después de implementar las estrategias de gamificación en las asignaturas pues intentamos evaluar cómo ha ido la experiencia qué cosas si les ha parecido divertido o no próximas lejanas en este sentido toda esta información nos da muchas más pistas para continuar puliendo en ese proceso iterativo que comentaba anteriormente para ir refinando las propuestas relacionado con el tema emocional pues así mismo nos da toda la información de si se sienten les da confianza o no el que haya una estrategia gamificada dentro de la asignatura obviamente las preguntas que hacemos no es qué te ha parecido la estrategia de gamificación en ningún momento mencionamos esto la información que les pedimos es relacionada a su experiencia si ellos han considerado que la información que se les dio ha sido útil o no si ha sido interesante si ha sido aburrida si se han sentido cómodos con todas las actividades que han tenido que desarrollar en este sentido lo que buscamos básicamente es tener esas valoraciones emocionales que vienen dadas por un experto psicólogo que propone este tipo de encuesta para tener más información sobre el usuario muy bien de tiempo bien otra método que es interesante y que seguramente alguno aquí conocerá son lo que son las evaluaciones heurísticas las evaluaciones heurísticas bueno todo lo que es el tema heurístico nace de la usabilidad con lo cual está muy cercano todo lo que es el desarrollo y creación de software pero conforme ha ido evolucionando al principio cuando se crean las heurísticas pues se centra en todo lo que es una evaluación de una web feedback conforme van evolucionando los productos interactivos esto va cambiando y actualmente pues podemos encontrar muchas heurísticas incluso para el tema de lo que son videojuegos directamente yo lo que he hecho es recuperarlas recuperar esas heurísticas que se utilizan para la evaluación de un videojuego y lo que hago es de las que existen puede haber depende del autor alguno puede tocar 30 heurísticas diferentes algún otro puede tocar menos 22 23 heurísticas es reunir estas las heurísticas que son aplicables para gamificación que finalmente quedan una especie como de 12 y a partir de aquí estas heurísticas no es otra cosa más que una guía una lista para poder evaluar que la estrategia que yo estoy diseñando ha sido es correcta es usable para el estudiante es otro método muy utilizado en el diseño centrado al usuario que puede de alguna manera nosotros ayudarnos a evaluar si es correcto lo que estamos haciendo directamente para el usuario simplemente por mencionar algunas de estas heurísticas pues la primera de ellas pues es decir los retos los retos que estamos colocando directamente al usuario los objetivos si son claros si no lo son las skills que estamos que necesitan para desarrollar las actividades dentro del juego como digo estas vienen todas del software directamente pero sí que muchos de estos métodos que precisamente han nacido para productos o servicios que no son específicamente la gamificación pueden recuperarse y utilizarse directamente bien acabo con el tema del persona profile que también es otro método o herramienta muy utilizada en marketing sobre todo en el área del marketing que es donde más se ha desarrollado esta es muy útil y sobre todo nos sirve una vez que ya hemos ido evaluando mediante cuestionarios entrevistas focus group hemos ido viendo cómo es los gustos lo que le motiva a los estudiantes llegamos a un punto en el cual tenemos ya un análisis una idea más o menos clara de cómo va a ser ese usuario o ese jugador que va a utilizar nuestra estrategia gamificada a partir de aquí lo que nosotros utilizaremos será un persona profile o un perfil de usuario que sería antes comentado el profiling que se escucha mucho este es un ejemplo que es el que se utiliza mucho en marketing sobre todo para poder definir cómo va a ser nuestro usuario pues simplemente es ir colocando las motivaciones que le mueven a hacer algo su nombre con la edad es información demográfica pero además motivacional que es lo que a nosotros nos interesa saber vuelvo a ver este es un ejemplo de marketing pero lo que nosotros hacemos es trasladarlo directamente colocamos un punto o una serie de parámetros que son los que vamos a obtener ese perfil del estudiante que tendremos y a partir de aquí empezaremos a dibujar cómo es ese estudiante ese perfil para poder empezar a diseñar nuestra estrategia de gamificación de una manera más acotada bien los perfiles de persona en este caso no son elementos cerrados también van yendo en construcción no se asignan roles como en el caso de Bartlett por ejemplo que es un autor que asigna unos roles muy específicos si es explorer si es consumer si es archiver que esto pues eso varía varía dependiendo del contexto y además los gustos pueden ir variando y varían a lo largo de la vida en general con lo cual los estudiantes o al inicio del curso pueden ser o encajar más en un perfil de archiver pero conforme va avanzando el curso pues a lo mejor sus gustos cambian y por tanto ya en este sentido la idea es generar o utilizar un perfil de persona mucho más acotado que no necesariamente el que nos proponen autores como el caso de Richard Bartlett además el perfil de persona nos ayuda a mostrar posibles dinámicas a general porque como tenemos toda esa información de las motivaciones que les mueven y no solamente hablamos de motivación podemos clasificar las intrínsecas y extrínsecas pero además todas esas motivaciones que tendrá para poder estar participando en la estrategia de gamificación pues tendrán una relación muy directa con lo que será nuestra asignatura a partir de aquí recupero ya esta slide que son las fases del diseño centrado en el usuario y que nosotros hemos recuperado para centrarlas en gamificación básicamente siempre hay un contexto a partir de este contexto tendremos una definición de la asignatura como es cuál es la estructura curricular o las competencias curriculares que se van a tener que transmitir y hacemos esa identificación de usuarios después una vez que hacemos esta pequeña investigación con los métodos teniendo unos objetivos muy claros tendremos la parte de lo que será un análisis como siempre todo este gráfico que coloco aquí está en constante evolución evolución es cíclico igual que una estrategia de gamificación es un proceso iterativo pues el diseño central en el usuario también es un proceso iterativo y a partir de aquí en el análisis llegamos a esa parte del análisis de resultados donde creamos ese perfil persona a definir y vamos colocando con ese perfil de persona que ya tenemos cuáles serán los elementos de juego que vamos a añadir a nuestra propuesta gamificada aquí añado en la parte superior si mirar lo que tenía anteriormente que era específicamente unas fases de diseño para un producto interactivo si lo llevamos a gamificación pues quedaría en este sentido que es cuáles son cada uno de esos métodos que he comentado en qué momento los podemos utilizar básicamente si estamos diseñando las primeras partes o las mecánicas básicas del juego centrándonos en las motivaciones que mueven a esos jugadores pues en todo caso lo que nos sirve aquí pues serían focus groups las entrevistas el playtesting informal porque en este momento no tenemos ningún juego en un prototipo cerrado por tanto es un playtesting muy informal podemos hacer cuestionarios y hacer heurísticas aquí como ejemplo del playtesting podría decir antes comentaba que los estudiantes muchas veces nos ayudan a generar estas estrategias como parte de su formación y en este sentido por ejemplo no tenemos si estamos creando una interfaz o una parte gráfica el apartado gráfico que utilizaremos en la estrategia de gamificación lo que suelen utilizar los estudiantes pues son un papel para generar cómo serán las cartas de manera en sucio si es que vamos a utilizar algunas cartas o si estamos hablando de que vamos a utilizar un hat que sería la forma en la que vamos a estar mostrando los niveles las puntuaciones el nivel de vida todos estos elementos que se suelen incorporar pues lo que ellos hacen es general cómo se vería esa pantalla allá si vamos a estar utilizando algún dispositivo móvil o mediante internet no sé lo que hacen es hacerlo en papel y hacen el testeo con otros usuarios con otros estudiantes en decir bueno dónde crees que es más correcto o queda claro este pequeño contador de vidas o queda claro cuál es la puntuación que estás llevando hasta ahora básicamente cualquier en este informal playtesting los bocetos son útiles en este sentido y finalmente en la parte ya cuando llegamos a la parte del diseño ya estamos desarrollando un prototipo más en forma pues tenemos nuevamente el tipo de otro cambiamos algunos métodos otros se repiten muchos de ellos se repiten como podía ser el focus group la parte de entrevistas pero aquí aparece lo que es la evaluación heurística porque ya tenemos un prototipo o estamos desarrollando un prototipo que podemos probar como decía pueden irse mezclando muchas de ellas no necesariamente todas tienen que usarse en una fase específica pueden ir cambiando y lo interesante de ellas es ir mezclándolas bien como creo que ya voy en el tiempo básicamente y como conclusión por lo que hemos estado viendo en estos últimos años es posible categorizar a los usuarios por su nivel de inmersión también en este caso a través de esa información que vamos obteniendo como por ejemplo si son expertos si son novatos es una información pero sobre todo lo que hemos aprendido a través de la literatura y a través de estos años que hemos estado aplicando gamificación es que conocer las motivaciones de lo que les va a motivar a los usuarios de antemano antes de aplicar la estrategia de gamificación es mucho más útil que si hacemos la evaluación al final del proceso esto nos ayuda en el proceso de diseño para pulirlo para mejorarlo y para tener una experiencia gamificada mucho más útil y eficaz y es todo gracias Muchísimas gracias por la presión muy interesante nos quedan aunque luego vamos a tener tiempo para un pequeño coloquio nos queda tiempo para alguna pregunta si alguna persona presente quiere hacer alguna pregunta directamente yo solamente tengo una curiosidad cuando has hablado del máster de creación de videojuegos todos los másters que has dicho estaban muy ligados al mundo TIC eso ¿habéis visto diferencias en el profiling de los estudiantes? Sí hay muchas porque yo entiendo que es gente que está muy predispuesta o parece o en teoría de hecho bueno comentaba que son grados de videojuegos y uno de comunicación audiovisual con el que hemos probado en cada caso es incluso mucho más difícil en un perfil que son jugadores que en un perfil que no lo son es lo que hemos encontrado nos hemos encontrado con que las experiencias que tenemos que o las dinámicas mecánicas que tenemos que crear de juegos es mucho más complicadas para los estudiantes que ya están bastante familiarizados con todo el tema de juego que para los que no son mucho más exigentes además mucho más exigentes en la estrategia gamificada que les propones también son mucho más exigentes en la forma en las rubricas que utilizas para después evaluar toda su progresión en el juego y diría incluso además que son mucho más críticos en el caso de los estudiantes de comunicación audiovisual también probamos con unos estudiantes de periodismo son un perfil completamente diferente es mucho más fácil el introducir un juego para ellos porque lo ven como algo completamente nuevo completamente diferente y en el caso de los estudiantes que ya están acostumbrados a jugar que incluso se dedican a desarrollar juegos para ellos cuesta más trabajo porque implica un mayor esfuerzo de nuestra parte como diseñadores de juegos el poder implementar mecánicas o diferentes completamente a cosas que ellos ya conocen la verdad es que intuía algo así no sé ¿alguien tiene alguna pregunta? si no comenzamos la sesión de presentación de experiencias pues de nuevo agradecer tu presentación muchas gracias por haber venido aquí y por ilustrarnos en esas técnicas